ok snakes part 1 es el bonus se me olvidó grabar eso al final del otro porque fue la tercera vez que lo grabé y errores técnico conmigo y obs pero bueno ya estamos adentro la carpeta ls nos muestra que tenemos todos los archivos pues esos puntos y el snakes son los ejecutables y binarios voy a correr un make clean podemos dar cuenta que limpio eso solamente tenemos fuentes ahora que es importante saber cuáles son las fuentes y cuáles no esos fuentes los son los archivos que vas a usar para hacer tu programa y cuando vas a entregarlo realmente lo que estoy buscando solamente los fuentes me clean es tu amigo ahí y un make lo que hace podemos ver que está compilando compilar solamente con el output en snakes punto o el archivo snakes punto cpp igual con dice está desde dice punto cpp generando duda es pintó y my game punto cpp generando my game punto al final lo que estamos haciendo estamos compilando pero ligando y output de snakes en el programa los tres puntos los object files aunque pues eso implica que ya ahora vamos a tener snakes eso es nuestro ejecutable y podemos correrlo con punto diagonal snakes el punto día no especifica que estoy diciendo en esa carpeta y no en mi paz que y ahora está corriendo entonces podemos correrlo pues ya vamos siguiendo nadie está brincando sobre papas hay un snake entonces puedes dar cuenta que estaba en 12 con 3 salió a 15 pero menos 3 sale en 12 realmente no avanzó y quién va a ganar ganó player one en un espacio normal con un tiro de 6 muy bien entonces eso es todo es lo que me faltó hacer porque había alumnos con preguntas y no realmente estaban usando make para completar todos juntos muy bien gracias